Avión, hay que no enfoca Tercer avión que veo ahora por la tarde Sobre las 9 menos cuarto Desde Pontellas Lunes 15 de Mayo del 2023 Va a aterrizar empeinado Se ve San Cosme Se mete el sol sobre las 9 Aquí debajo de la P9 Pontellas Acabo de pasar el río de la Miñoteira Ahí eché unas piedras Para poder pasar algo mejor Y está complicado